¿Cómo se hace un pastel? Mira, voy a comer pastel. ¿Por qué no se aparen las velas? Pastel con cera y dedo vamos a comer. Ay no Diego, ¿por qué cumplís tantos años? Mira tantas candelas que hay que encender. Baboteame, ¿por qué? ¿Y el que falta? ¿Falta? Contala que vas a ver que falta. Tampoco te hagas el bebé. Yo soy el bebé todavía. Me estoy quemando. Ahí que se queda. Acompáñenme. Yo fregándote estoy. Happy birthday to you. No, ya queremos pastel. Ya queremos pastel. Aunque sea un pedacito pero queremos pastel. 10, 20, 30, 40. Puntos suspensivos. 50. Puntos suspensivos. Sople, pues. ¡Hala! Tu pastel de cera. Tu pastel de cera. Tu pastel de cera. El año pasado fue pastel de piedra. Tu pastel de cera. Te acordás del año pasado. Ya menos te quebrábamos la nariz. Ni el machete. Entró mucho en el pastel. Sí, en serio. Nos costó más encenderlas que lo que nos va a costar quitarlas. Pero no sé por qué pusimos todas. ¿Por qué? Porque son... Ni a 30 llegamos. Y voy a te pasar. Bueno, doña Juanita. Unas palabras que tenga para el cumpleañero aquí. Presente. ¿Cómo? ¿Cómo hago? ¿Qué le digo? Algo que le inspire, doña Juanita. Dame mi pastel. Mientras yo aquí hago las cortes. La verdad no te digo. No, pues. Que Dios le bendice por un año más de vida que Dios le ha regalado. Y que siempre lo tenga con salud. Con vida. Para que siga adelante. Y que siga cumpliendo muchos años más. Que viene de vida. Gracias, ya Juanita. Y créanme que para nosotros es un gusto venir a convivir aquí con ustedes. Y mire pues la casualidad va que usted dijo que lo que iban a comer era ensalada va mucha. Sí. Ya lo había hecho. Y nosotros de la nada, pues. Dijimos a coña Juanita va acá. Ajá. Eh. Yo siento que Dios por algo nos mandó para acá. Sí. Porque cuando usted dijo eso, pues. Yo me sentí mal, pues. Mmm. En serio, porque. Imagínese si ya nos ha agarrado para otro lado. Ya nos ha enterado, ¿verdad? Exacto. Y. Y como usted dijo, hay días buenos. Hay días que hay. Hay días que no hay. Y todos hemos. Todos hemos pasado ese proceso. Sí. Y. Es feo, ¿ah, mamá? Pero. Bueno. Es lo que la vida nos da. Sí. Y así nos enseña a ser fuertes. Sí. Y. Para que uno aprenda a valorar muchas cosas, va, mucha. Porque a veces. Uno. No valora las cosas que tiene. Uno se las lleva porque tal vez tiene un poco, pero llega un momento donde se termina eso ya uno después se arrepiente de todo que ha hecho porque lo que pasa a uno, bueno. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Así que, doña Juanita, pero. Bueno. Nos alegra estar aquí conviviendo con ustedes. Con ustedes también les agradezco por tomarme en cuenta y venir a reír un poco aquí. Bueno, eso es lo que queremos. Que ustedes pasen un momento a agradarme con nosotros. Vamos. Oye, ¿le Manuel? ¿Cuánto te tardó en hacer el pastel? No, no. Yo le... El día que... Y me lo voy y le voy. ¿Cuánto te tardó en hacer el pastel? Ah, eso desde ayer lo preparé, hoy lo decoré. ¡Jajaja! Y. 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 ¿Cómo andó, muchachos? Me perdió. ¿Y don Eliú? ¿Se fue? Bueno, de todos modos vamos a apartarle aquí a don Eliú. Yo tengo cálculo hasta en la sangre. Hasta en los riñones. ¿Quién falta? Está el de doña Juanita. ¿Ahí estamos? ¿El camarón? A ustedes la mitad entregoción. El más chiquito. El más chiquito le toca a Diego porque él va a compartir. No, lo que pasa es que... Es que casi no comemos pastel. A mí me da gruras el pastel. Y a mí me da más hambre. Entonces mejor no como. A mí sí me mantiene ahí muy feo. Bueno, cuando ustedes quieran hacer alguna fiesta, cumpleaños... Nos avisan. Sí, no, y mi especialidad es pastel con cera. Vean que cambia el sabor. Más rico. No hacen bromas. Tomamos pues. Corre y va de nuevo. El arco. La puerta de la ruñeta. Antes. Sí. Y es. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Cú. Oh... No, no, no. No, no. No, no, no. No. ¿Eso es rápido de ponerle el lío o tarda? No, no, es una hora más o menos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasa, doña Juanita? Ya sin ganas de hablar, se acabó de tanto que comimos. Es que ya se terminó la risa. Hay que recargarla otra vez. Dale un poquito de agua, por favor. Antes que se nos me... Bueno, doña Juanita, aquí hay un poco de ropa. Aquí viene la mayoría, es para los nenes. Y también viene para ustedes. Esto viene de parte de familia Arriaga. Ellos pidieron que se le entregara a casos que nosotros no llevamos. Pero debido a la necesidad que usted tiene con la ropa, ¿verdad? Que esa vez nos pusimos a coser aquí con Diego. Y que queda todavía pendiente para los botones. No vayan a pensar que a mí ya se me olvidó. Hoy, porque es su cumpleaños, quisimos dejar ahí que él pasara su día tranquilo. Sí, mucha, lo de los botones y la lavada de la sábana a mano. ¿Cómo aprendieron? Eso no habíamos que hacer. Así que aquí está, mira doña Juanita, su bolsa de ropa. Aquí también está una remesa de Sayomi. De 800 quetzales. Ella pidió que se entregara en efectivo. Entonces le voy a entregar los 800 quetzales. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 y 800. Y el resto que había quedado de la remesa de 1400, 406, que con eso se abonó lo de la puerta. ¿Verdad? Entonces habían quedado 500 quetzales. Entonces acá están 100, 200, 300, 400 y 500. Entonces con eso usted va a cancelar lo que resta de la puerta hasta que ellos terminen de ponerla. Nosotros nos vamos a ir porque tenemos otros casos que ir a visitar. Y ahí está para que usted cancelara la puerta y el resto ya usted verá para qué lo necesita, ¿verdad? Esto fue gracias a Sayomi y gracias a Abner y Marta Hernández. ¿Algo que les quiere decir usted a esas personas, doña Juanita? Como digo, agradeciendo mucho por ese corazón que ustedes me han visitado. La verdad que a la vez yo me siento contento porque por fin voy a tener la puerta que tanto con él anhelábamos que se pusieran las puertas. Pero como lamentablemente él se fue, yo ya no pude hacerlo. Gracias a ustedes que me han ayudado para que se haga realidad mi puerta. Yo les agradezco bastante y de la ropa pues igual les agradezco bastante por esta bolsa de ropa. Sí, la verdad que más feliz se ha quedado sin sus pantaloncitos, entonces ahí está. Mamá, ¿cuándo me vas a comprar ropa? Es que ya no tengo. Mamá, ¿cuándo me dice mamá? Mira mi panadón como hoy. Esperate, papá, ahorita no tengo. Sí, pero mírame. Entonces yo les agradezco en nombre de mis hijos míos por todo lo que ustedes hacen con nosotros y que Dios les bendiga. Y que tengan muchas bendiciones ustedes también. Muchas gracias. Gracias. Bueno, doña Juanita, entonces a nosotros nos dio mucho gusto venir a convivir acá con usted. Y pues ya usted va a estar ahí al pendiente de la puerta. Porque yo ya está trabajando ahí muy grande. Y entonces nosotros nos despedimos. Bueno, muchas, ya saben que cualquiera de ellos en excelencia puede marcar el 4189-2691 y el 5470-8955. Pero mamá, ¿y dónde más hay contenido, no? ¿Qué te pasa? El TikTok también lo puede encontrar como el Good Chapin. ¿Por qué estos son? No, no, no. Adiós. Adiós.